La combinación perfecta DJ Angelos DJ Gambler Achis Achis ¿Y estos vatos que se traen? El único El original DJ Gambler DJ Gambler DJ Angelos ¡Ay papi! ¡Ay! Exclusivo Querido pañuelito te voy a regalar Pa' que bailes la cumbia allá en Valle Dupal Moviendo la cintura, parlando y para atrás Con esa pollerita sé que te va a gustar Siente el poder de Tejano Gambler Music Siente el poder de Tejano Gambler Music Ese pañuelito no lo vaya a tirar Va lleno de recuerdos y muchas cosas más Ese pañuelito es signo de mi amor Llevamos iniciales y la tuya es corazón Música No queremos copias muchachitos No queremos copias muchachitos Ese pañuelito en Valle Dupal Ese pañuelito sé que te va a quedar En tu pelo lindo que nadie va a quitar Pero si tú lo pierdes tú mándame avisar Para comprarte otro y hacértelo llegar Música DJ Angelo DJ Gambler Tócame No queremos copias muchachitos 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 No queremos copias